Seguimos con Acción 10 en la mañana. Humo y altas temperaturas prevalecen sobre el territorio nacional. Asimismo, una vaguada mantiene bajo previsiones de lluvias débiles la parte noreste del país. Christopher Guevara está listo para comentarnos a detalle el comportamiento del tiempo en las próximas horas. Veamos. Muy buenos días. Bendecido martes para ustedes. Hablamos sobre el pronóstico del tiempo. Hay que actualizar qué nos separa nuestra madre naturaleza para el trayecto de esta semana. Y es que debo comentarles que tenemos las bajas presiones un tanto débiles predominando en Nicaragua. Y lo hace conjuntamente con una vaguada que se encuentra localizada por ahora en la parte noroeste del territorio nacional. Lluvias un tanto débiles y son irregulares, pero dándole como la bienvenida de algún modo mientras se acentúa el periodo lluvioso en territorio nacional. Les doy detalles exactamente. Aquí tenemos a eso de las 10 de la mañana pronósticos en el sur de Managua, este de Ginotepe, algunas zonas de Riva, Laguna de Perlas, acá en el Caribe. Y eso de las 3 de la tarde, escuchen bien, tenemos previsiones también para León, Estelí, a eso también son como dos líneas con humedad. Van, por supuesto, transportando parte de estas condiciones de vapor que nos depara la madre naturaleza de pronto ante estas previsiones de lluvia. También se pronostican líneas frontales para el occidente del país, yéndonos a la parte de región central según los pronósticos. Y hay que aclarar que también para la parte de Juigalpa, acá en el Corredor Seco, gran parte del Caribe, Nueva Guinea, Mueve de los Bueyes, también en el Tortuguero. Pero hay previsiones de lluvias y serán un tanto débiles, pero de pronto serán en forma de chubascos, es decir, un tanto intensas, pero de corta duración. Hablamos que también para Bluefield, Puerto Morrito, Punta Gorda, mientras se disipan, también dejarán sus remanentes en la parte de Malpaisillo. Y hablamos que en el sauce a eso de las 8 de la noche. Ya para el día de mañana tenemos previsiones también en Santo Tomás Chontales y San Juan del Sur, la parte de Rivas, y ya para mañana serán muy bien estructuradas para la parte de la región central. Sin embargo, hay que aclarar que esas lluvias podrían registrarse con mayor intensidad en horas de la noche. Nos vamos al otro lado para hablar un poco sobre las máximas. Y es que a pesar de las lluvias que se están registrando un tanto aisladas en territorio nacional, hay que aclarar que tenemos los calores, los bochornos, y esto está obedeciendo a que tenemos también humo en varias partes de Nicaragua como efecto de las nubosidades que están transportando estos bochornos. Pacífico, 30 a 37 grados Celsius podría marcar el termómetro. Hay que recoger datos de expertos que aducen que estas temperaturas han menguado un poco en comparación con el mes de abril y esto está propiciando de pronto también los vientos débiles que tenemos en territorio nacional. Y hablamos que la región central entre los 30 y los 37 grados Celsius y un Caribe entre los 31 y los 37 grados Celsius. Oye, también un sistema anticitónico está afectando no solo a Nicaragua, sino parte de la región centroamericana y hablamos que la parte del Golfo de México. Así que tenemos estos sistemas que están propiciando estas altas temperaturas y hablamos que los vientos por ahora son débiles y esto propicia también el bochorno, esos calores que no cesan sobre territorio nacional. Pacífico, la dirección será variable con 10 a 20 kilómetros por hora. Hablamos que la región central de noroeste a este con 5 a 15 kilómetros por hora y a la gente del Caribe podría propiciar en los vientos una dirección variable. De noroeste a variable con 5 hasta los 20 kilómetros por hora podría extenderse y los máximos hasta los 35 kilómetros por hora. Y me despido comentando sobre las mínimas. Un Pacífico entre los 22 y los 27 grados Celsius. Hablamos que una región central entre los 19 y los 26. Por supuesto, envidiable las condiciones para Matagalpa, Ginoteca y Estelín. Y un Caribe entre los 23 y los 25 grados Celsius. Las condiciones de lluvia por ahora. El comportamiento será que tenemos que podría llover hoy en horas de la noche y se suspenden unos tres días. Sin embargo, esos se reanudan mediante pasa el tiempo. Entre jueves y viernes hay pronóstico de que las lluvias tomen un poco más de protagonismo en horas de la noche y la madrugada. Hasta aquí el reporte, buenos días. Muchas gracias, Christopher Guevara, por esa información muy importante acerca del pronóstico del tiempo, estimada Odili Vargas. ¿Siguen los calores? Siguen los calores. Hay que estar ahí. Bueno, estamos esperando esa lluvia espectacular, pero todavía, todavía, todavía están los calores. Que cuando hay más calor, dicen los expertos, que no son necesariamente expertos en clima, sino como nosotros, que la abuelita, el abuelito decía, viene la lluvia. Que son los sabios, porque incluso la gente en el campo sabe cuándo sembrar, cuándo viene la lluvia, cuándo hay sequía. Eso es muy importante. Te quiero contar, estimada Odili Vargas, que según distribuidores de vehículos seminuevos, la venta de estos vehículos en el país aumentó hasta un 25% en el año 2023. Ok, amigos televidentes, si usted está pensando que es de los que aún está pensando en comprar un carro usado, debe considerar varios aspectos antes de hacerlo. Aquí te decimos cómo. ¿Cómo? En Acción 10 te recomienda nuestro estimado Christopher Guevara, de la mano de un mecánico automotriz, un especialista al respecto, nos comenta cuáles son esos aspectos a tomar en cuenta para comprar un vehículo. Adelante. El mercado de vehículos usados cada vez se registra incremento en ventas, según varios estudios. Y es que esta es quizás para muchos la única manera de hacerse de un medio de transporte propio. Sin embargo, es una decisión que implica mucha responsabilidad y en la que se deben considerar varios aspectos. Presupuesto y necesidad. La oferta de carros es amplia. Antes de adquirir uno, debe estar consciente del modelo que desea y cubra sus necesidades. Para elegir nuestro vehículo debemos tomar en cuenta para qué necesito yo un vehículo, con qué propósito estoy comprando este vehículo. Para eso tenemos que ver si necesitamos un vehículo hatchback, ya sea una SUV, un vehículo 4x4, cerrado o de tina. Si es para algo de trabajo, pues entonces obviamente vamos a ocuparlo de algo que sea doble propósito. Ya sea una camioneta, porque ocupamos la tina para carga, si somos comerciantes, o ya sea un camión en este caso. Pero tenemos que saber y tener muy claro qué es lo que necesitamos. Acompañamiento de expertos. Para evitar ser estafado, se debe inspeccionar el sistema interno con ayuda de un especialista en este tipo de motores. Si no tenemos mucha experiencia en lo que es mecánica automotriz, lo más ideal o lo más correcto sería que nos ayudemos de un técnico mecánico, que lo llevemos donde está el vehículo, que lo revise, que le haga todas las pruebas correspondientes para detectar algún problema y ver físicamente si el vehículo versus el costo y versus físicamente está en el precio correcto en este caso. Verificar el estado del motor, si no tiene fuga, si tiene un comportamiento adecuado, ver lo que son la amortiguación, dirección, suspensión, el estado de los frenos, si todo el sistema está correcto. Y es muy importante revisar si el vehículo aún conserva su bolsa de aire, ya que esto es lo que nos va a dar la seguridad a nosotros y a nuestros familiares. Kilometraje. Entre más antiguo sea un vehículo, probablemente esté más desgastado. Por ende, se debe revisar la cantidad de kilómetros que ya haya recorrido. Bueno, con lo que respecta a lo que es el kilometraje, normalmente un vehículo de un uso normal tiene que andar entre 20 a 25 mil kilómetros por año. Ese es un vehículo que tiene un recorrido o un uso adecuado. Depreciación. Para los expertos, es importante considerar que al tratarse de una inversión, el vehículo a comprar no se deprecie fácilmente. A la hora de realizar una compra, nosotros estamos haciendo una inversión a largo plazo. Entonces nosotros tenemos que tener claro qué marca de vehículo vamos a elegir para disfrutar nuestra aventura. Entonces, si nosotros elegimos una marca de un vehículo que se deprecia muy rápido, obviamente el valor de mercado va a ser un poco más bajo. Mientras que si elegimos un vehículo de una marca que casi no se deprecia, entonces a la hora de nosotros venderlo en el futuro, vamos a recuperar un poco más de lo que ya invertimos. Una vez evalúa el vehículo interna y externamente y decida comprarlo, no olvide que le sea entregada la documentación completa para realizar el cambio de propietario sin ningún inconveniente. Cristófer Guevara, Acción 10. Cuánta información, pero también a veces nos comentan algunos mecánicos que hay que estar pendiente con aquellos vicios ocultos que solo una vez que ya andamos el vehículo pueden experimentarse. Y además de eso... Hay sus mañas, Odilí. El tacómetro, como se le llama, donde va el kilometraje y el migaje de los vehículos, se puede regresar. Ajá, se entera eso. Es decir, puede tener 200 mil kilómetros, entonces lo regreso a 30 mil. Y digo que está nuevo, nunca ha chocado, te dicen los vehículos. Entonces hay que estar pendiente y saber comprar por eso. Si ahí estará la lógica, si es un carro que no es del año, en los últimos 10 años, ¿cuánta cantidad de kilometraje de recorrido debe tener? El sentido común también, Odilí. Si es un carro del 2008, no va a tener 30 mil kilómetros jamás, cuando hayan dado tantos años circulando. Son tips que hemos aprendido. Seguimos, compañeros, en Acción 10 de la mañana. Vamos a la pausa, ya regresamos. Y bueno, que sea con nosotros en Acción 10 de la mañana, hoy en nuestro segmento Sexualidad y Familia, vamos a hablar de infecciones vaginales durante el embarazo. ¿Qué tanta complicación pueden traer a usted o al feto en este caso? Ya vamos a conversar con la doctora que nos acompaña, doctora Sotisantena, un placer que esté con nosotros nuevamente. ¿Qué tan complicado puede ser que se presente una infección vaginal durante el embarazo y cómo se diagnostica, doctora? Buenos días, gracias por la invitación. Las infecciones vaginales durante el embarazo representan más una desventaja prácticamente durante el embarazo en un evento desfavorable, ¿verdad? Y de ahí la importancia porque puede terminar en un aborto, en una muerte fetal, en un parto inmaduro, que es donde tendría consecuencias para el bebé. De forma general, más del 50% de mujeres embarazadas han presentado infecciones durante alguno de los trimestres del embarazo. La desventaja es cuando nosotros no podemos mandar tratamiento fuerte durante el primer trimestre, que es donde se forma el bebé, ¿verdad? Después él va creciendo en tamaño. En más del 80% son causadas por un hongo vaginal que se llama cándida vaginal. Sin embargo, es importante que nosotros recalquemos que existen otros agentes patógenos, ¿verdad? Como la Neisseria gonorrea o la Clamidia trachomatis, que si no son tratados adecuadamente, pueden haber casos de niños con ceguera, ¿verdad? O sea, infecciones como la neumonía intrauterina, que es cuando nos dicen, mire, vamos a dejar al bebé ingresado porque el bebé nació con una infección. Entonces, esta infección es la que se transmite de forma vertical, así se llama la transmisión de madre a hijo, durante el embarazo. ¿Qué elementos influyen para que una mujer en estado de gestación desarrolle esto de las infecciones vaginales? ¿Son las relaciones sexuales o pueden ser algunos otros agentes, doctora? Sí, de forma natural, el embarazo es un estado donde nosotros se cambia el estado hormonal de la paciente y esto condiciona a que haya un sobrecrecimiento, ya sea bacteriano o ya sea por hongo. Normalmente la vagina tiene sus hongos y sus bacterias que son normales, podemos decir, son parte de la flora vaginal. Sin embargo, cuando estamos embarazadas, esto cambia y lo que hace es un desbalance, ¿verdad? El desbalance hormonal hace un desbalance en todo lo que es el crecimiento y hay una sobrepoblación y esto nos va a dar la infección. Los síntomas pueden ser diversos, ¿verdad? De picazón, la gente dice, me arde mucho, ya sea por dentro o por fuera, hay flujo, el flujo puede acompañarse en etapas más avanzadas de mal olor, como el olor a pescado. Hay que explicarle siempre a las pacientes que el olor a pescado no es normal, porque la mayoría normaliza esto y lo toman como que es normal y no es normal. Eso nos traduce que hay una infección vaginal bacteriana, el flujo puede ser blanco, grisáceo o puede haber como aspecto de requesón, como leche cortada. Esto del olor a pescado es bien importante porque a veces he escuchado a algunos expertos en ginecología que también dicen, bueno, es que la vagina tiene que oler a algo, tiene un olor característico, pero no es el olor a pescado, doctor. No, normalmente huele a residuos de orín, podemos decir, cuando nosotros tenemos las mismas glándulas sudoríparas que tenemos en las axilas, entonces es bien común que la paciente se queje y diga que ahí le huele igual que como le huele las axilas cuando está muy sudada, pero esto es normal. Eso sí es normal. Eso sí es normal porque son las glándulas que también están presentes y esto también depende mucho de la alimentación, depende mucho de las costumbres y prácticas de higiene que nosotros tengamos. Hay pacientes que se ponen una camiseta un ratito, por así decirlo, y dicen, no, ahí está limpia y se la vuelven a poner. Hay gente que no tiene la costumbre de cambiarse la ropa frecuentemente. Igual pasa con la ropa interior. Si usamos ropa interior muy ajustada, alicrada o de encaje, esto no permite que haya transpiración, entonces vamos a tener la acumulación y esto nos predispone a infecciones. Y también es común que la paciente se queje de mal olor después de tener relaciones sexuales. Esto se da por el contacto de líquido seminal que nos cambia el pH o el grado de acidez de nosotros y da ese mal olor característico. Pero muchas pacientes han convivido con esto y ya lo refieren como normal. Incluso las parejas pueden decir que su pareja siempre tiene ese olor característico, pero sí traduce una infección vaginal que se llama vaginosis bacteriana, que tiene también hasta participación de parásitos vaginales, ¿verdad? Como es la garnerela vaginal, nosotros hacemos una prueba en el exudado que se llama KOH. Si esa prueba de KOH es positiva es porque está en la presencia de ese parásito. Justo se le iba a preguntar, doctora, ¿cómo son los métodos diagnósticos para esto de las infecciones vaginales? Y lo importante, como usted decía hace unos minutos, que es diagnosticar oportunamente este tipo de infecciones porque pueden haber complicaciones. Normalmente nosotros en la captación del embarazo hacemos los exámenes de laboratorio. Si nosotros nos fijamos es bien importante que nosotros nos tomemos todos estos exámenes porque va incluido el VIH que sigue siendo una infección de transmisión sexual y el VDRL que es el de sífilis, porque todos ellos interfieren en lo que es el crecimiento del bebé, en la transmisión al bebé durante el nacimiento. Incluso pacientes VIH positivos no pueden dar lactancia materna, ¿verdad? Es una de las contraindicaciones que existen, casi la única. Entonces nosotros hacemos los exámenes de laboratorio y detectamos. Si nosotros tenemos dudas, podemos hacer un exudado vaginal con un cultivo que nos permite ver con nombre y apellido qué bacteria es o qué parásito o qué hongo es y esto nos va a orientar a nosotros cómo podemos tratarlo, ¿verdad? Hay que hacer el hincapié que en el embarazo no podemos utilizar todo lo que normalmente utilizaríamos en fármacos que con una paciente que no esté embarazada. Embarazada tenemos más limitaciones porque no podemos usar todo. Entonces en ese sentido siempre pedimos a la paciente que esté bien atenta y es una causa de amenaza de aborto. Doctora, ¿y tratamiento qué tan complejo puede ser? ¿Es fácil? ¿Se controlan las infecciones vaginales? ¿Se curan? Generalmente sí se pueden controlar. Se pide la participación de la pareja en cuanto a que se tome tratamientos que nosotros recomendamos para mejorar, ¿verdad? Porque ellos pueden ser portadores y el problema es que los esposos siempre dicen yo no me siento nada, no tengo síntomas, entonces no se dan el tratamiento. ¿De que estás enferma supo? Típico. Así es, pero recordemos que en el estado de embarazo también vamos a enfermar al bebé. Y estas infecciones pueden escalar, pueden infectar las membranas. Es muy común que las pacientes que tienen infección vaginal rompan membranas, entonces rompan la fuente, pues como se dice comúnmente, prematuramente y esto hace que tengamos un bebé prematuro con todas las consecuencias que esto trae. Entonces es ahí la importancia de los tratamientos. Si nosotros podemos dar, es más fácil dar medicamentos después del segundo trimestre, o sea, después de las 12 semanas, nosotros hablamos en semana, después de las 12 semanas nosotros podemos medicar a la paciente y estar haciendo controles de cultivo, ¿verdad? Estar vigilándola y hacer la diferencia entre flujo vaginal y líquido agniótico, porque hay pacientes que pueden romper la fuente, pero no se rompe así como uno espera, ¿verdad? El montón de líquido, si no es un goteadito. Y nosotros en emergencia siempre tenemos que hacer una prueba que se llama cristalografía para descartar que no hay una ruptura que pase inadvertida. Ok, doctora, ¿sus recomendaciones finales ya en el segmento? Si nosotros estamos pretendiendo buscar un embarazo, hay que controlar las infecciones vaginales y ya embarazada, hacernos todas las pruebas que se nos requiera, ¿verdad? Y todos los tratamientos siempre son en pareja. Si nosotros nos dicen no tenga relaciones sexuales, hay que evitar o utilizar condón durante el embarazo, también es una muy buena recomendación para evitar que este tipo de infecciones prospere y que la paciente pues tenga consecuencias adversas, tanto de ella como el bebé, ¿verdad? Porque también en ella pueden haber infecciones posparto, que también pueden comprometer su vida. La sexis, que es la infección en el puerperio, que es la etapa posterior al parto, también puede llevar a la muerte a las pacientes. Gracias, doctora. ¿Dónde la podemos encontrar? Para aquellos pacientes que están escribiendo y haciendo algunas consultas. Semáforos de donde fue el Cine Salinas, tres cuadras al norte, edificio Gurleán, segundo piso, módulo 3. Estamos en Facebook como consultorio médico integral. Dos consultas que no las había visto, doctora, pero quiero leerlas. Nos pregunta la primera amiga que nos está sintonizando en redes sociales ¿a los cuántos meses de embarazo se puede presentar una infección? Y la segunda pregunta que nos hace otra amiga que nos sintoniza es ¿es cierto que las infecciones vaginales en el embarazo provocan abortos y malformación congénita? Sí, de ahí la importancia que nosotros hagamos el diagnóstico. Generalmente pueden tener infecciones en cualquier momento del embarazo, incluso antes del embarazo y salir embarazadas con infección. Esto predispone a abortos, partos prematuros, bajo peso, nacer y todas las consecuencias que trae un bebé prematuro, ¿verdad? Que puede tener ceguera, puede tener incluso déficit, ¿verdad? De atención, problemas de aprendizaje. Y una recomendación que siempre es válida es que también aceptemos que nos hagan nuestro examen de papá Nicolau embarazada, ¿verdad? Papá Nicolau no precisamente es para ver infecciones, pero sí nos puede hacer un diagnóstico de virus de papiloma humano, ¿verdad? Que ese es otro capítulo de infecciones, pero que también puede concomitar en el embarazo. Por supuesto. Gracias nuevamente, doctora Centeno. Un placer, como siempre, recibir la canal del programa. Gracias por la invitación. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana en nuestro segmento de Click Tecnológico. Te comentamos acerca de la evolución de la inteligencia artificial a la cual tuvo un gran impacto en la sociedad. Sigue prometiendo grandes resultados. Así es, tanto en la tecnología como en la salud. Por eso, en este espacio te contamos un poco de estos avances y lo que la IA planea a futuro. Adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En los modelos Pro que tendrán la capacidad ampliada hasta los 48 megapíxeles para que este pueda aguantar la grabación de video en 4K. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.